Es exactamente las 8 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 307 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Remarco 307 desde que comenzó la primera gestión nuestra. Y es una reunión descentralizada, como se puede ver. Es la número 23 del año. Hemos tenido la segunda reunión descentralizada. Y vamos a tomar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. En representación del Superfecto Distrital de Miraflores, el señor Otto Urado Custodio. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, en representación del Coronel PNP, José Pérez, el Comandante Sandro Pastor. Presente. Comisario de Miraflores, Comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la Divincre de Miraflores y San Isidro, Comandante PNP, Mar Juan Montero Peche. Jefe del Apartamento de Turismo, en representación del Comandante PNP, William Tuesta, el Alférez Renzo Villarreal. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, en representación del Comandante PNP, Javier Vela Alférez Glenda Uca. Jefe del Escuela de Emergencia Sur 1, en representación del Comandante PNP, Emilio Valverde, el Mayor Óscar Flores. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Eber Barranzuela Zuluco. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28 Teniente Brigadier Javier Erken Bosma. Presente. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Dr. Humberto Ruiz Peralta. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado, Barranco y Miraflores, Dr. Hugo Granados Manzaneda. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Sr. José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, la arquitecta Sara Santillán Tafur. Presente. Coordinador de Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Sra. María Ormeño Ugarte. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, Dr. Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ullo, el Dr. Enrique Gutiérrez Llosa. Presente. Directora del UGEL Número 07, la Sra. Gloria María Saldaño Ausco. Presente. Alcorón, Sr. Alcalde. Muy bien, con el currón reglamentario damos por instalada la sesión del día de hoy. No vemos la presencia del Comandante Montero. No sé si se ha excusado o hay alguna razón. Está llegando. Está llegando. Qué bueno. Bueno, yo quería... ¿Por qué pregunto por su presencia? Porque tenemos ya los bienes que vamos a entregar a la Divincri. Y eso se va a hacer la próxima semana. Hemos coordinado el día de ayer con el señor Ministro del Interior para que esté presente. Esto sería a las siete y media de la mañana, la próxima semana. Justamente hablábamos con el Comandante Montero sobre los bienes que vamos a entregar a la Divincri para fortalecer a la Divincri. Hemos coordinado con el señor Ministro para que el próximo viernes a las siete y media de la mañana, en una ceremonia que vamos a hacer en la Municipalidad, podamos entregar los bienes. De esta manera estaríamos cumpliendo con el anhelo que teníamos hace algún tiempo de poder fortalecer la Divincri de Miraflores. Entonces, por favor, pongan en sus agendas para el próximo día viernes, siete y media de la mañana. Después de ello, tendremos la reunión regular del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Será la reunión número 308. Dicho esto, le vamos a dar el uso de la palabra al señor Secretario Técnico, el Coronel Augusto Bea García. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por mi actividad y presentes. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Durante la presente semana seguimos intensificando los operativos de recicladores, recogiendo parantes de cemento abandonados en la vía pública. Basta de engaño, que son dirigidos a las empleadas del hogar con relación de que no sean timadas por una vía telefónica. Presencia en los malecones, control de mendigos, libadores, con la finalidad de lograr la tranquilidad pública en las diferentes áreas del distrito. Que en su momento los jefes de área darán los detalles correspondientes de este tipo de operativos. Como todos los lunes a las 4 de la tarde, en el Consejío de la Municipal de Miraflores, se siguen llevando las reuniones con el Ministerio Público y los comisarios del distrito de Miraflores, San Antonio, y el jefe de la Ivincri, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención, de proceso y de distribución de información. Asimismo, nos estamos reuniendo todos los jueves a las 5 de la tarde, en la central alerta Miraflores, a fin de poder establecer los alineamientos operativos entre las comisarías y el personal de Serenazgo. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta al coronel Augusto Vega García? Si no hay preguntas, vamos a darle el uso de la palabra al comandante Maguiño, para que nos dé cuenta de la producción semanal de la comisaría de Miraflores, de la comisaría central. Muchas gracias, señor alcalde. Señores integrantes de este comité, muy buenos días. Señores vecinos presentes, personas que nos observan por las imágenes de Mira TV. Para dar cuenta de la producción policial correspondiente a la semana del viernes 2 de junio al día de ayer, jueves 8. Durante la semana se han realizado 14 operativos policiales, 12 dirigidos a motos lineales y dos operativos de alcolemia. El fin de semana se ha logrado la captura de seis personas en flagrante delito, dos personas que presentaron requisitorias. Durante el operativo del fin de semana de alcoholemia, se intervieron a cinco personas conduciendo su vehículo en aparente estado de viedad. Para darle cuenta, señor alcalde, que se han incrementado el apoyo también del escuadrón de emergencia de Los Halcones, con presencia policial en el distrito. Asimismo, con relación al patrullaje integrado, en las tardes de 3 de la tarde a 11 de la noche, estamos contando con un apoyo del personal de la DINOES, que está subiendo a los vehículos del Serenazgo, en cantidades de 5 a 6 efectivos diarios. Esto es de lunes a domingo. Y con ello, señor alcalde, pues estamos reforzando los servicios en el distrito aquí en Miraflores. Eso sería todo por el momento. Muy bien, muchas gracias. Con relación a lo conversado la semana pasada, en su percepción, ¿cómo ha sido esta semana? ¿Ha sido más tranquila, más movida? ¿Ha habido más ocurrencias, menos ocurrencias? Sí, han sido pocas las ocurrencias durante la semana. El día de ayer, en la reunión de los jueves, en las reuniones operativas con los jefes de área, se ha visto ello. Y estamos trabajando, señor alcalde, para continuar con este tema de minimizar los eventos delictivos en el distrito, los pocos que se presentan, obviamente. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el comandante Mariño? No sé si alguien tiene alguna duda con relación a lo dicho. Después le vamos a dar uso de la palabra a los vecinos. Vamos a terminar la ronda de informes y después interactuarán los vecinos. Le damos ahora, entonces, el uso de la palabra al comisario de San Antonio, al mayor Barrenzuela. Adelante, señor comisario. Señor alcalde, muy buenos días. Señores participantes del CODICET, asistentes a esta importante sesión. Con relación a la comisaría de San Antonio, durante la semana hemos realizado nueve operativos, de los cuales tenemos dos detenidos, uno por hurto agravado y otro por conducir un vehículo en estado de ebriedad. Papeletas impuestas, 33, a las diferentes motociclistas porque esos operativos aún continúan, señor alcalde, señores vecinos también, para evitar actos ilícitos dentro de la jurisdicción de San Antonio. Con relación a los... De igual manera, hemos participado en la juramentación de la policía escolar, tanto en la institución educativa de Juan Alarco y Bea Real, el día 7 de junio. Durante la semana, señor alcalde, diría yo que, a menos en San Antonio, ha sido una semana tranquila, no se han desarrollado actos que generen de mucha importancia. Eso sería todo en cuanto a lo que es la producción de la comisaría de San Antonio. Gracias. Gracias, Mayor. El tema de los tenderos, ¿cómo se ha comportado en los últimos tiempos? Durante la semana no hemos tenido tenderos nosotros en la jurisdicción de San Antonio. No hemos tenido intervención a tenderos en la jurisdicción de San Antonio. Eso es importante también saberlo. Muchas gracias. Le vamos a dar uso de la palabra entonces a lo que en mesa haya alguna... algún comunicado, alguna... alguna expresión. Le vamos a dar uso de la palabra entonces al comandante Montero. Adelante, por favor. Señor Alcalde, buenos días. Señores integrantes del CODICEC y señores vecinos presentes y los que nos observan por el canal MiraTV. Buenos días. Bueno, primero agradecer al señor Alcalde por que en su gestión, bueno, se ha concretizado prácticamente este tema de convenio. creemos que va a ser muy útil todos estos bienes y esperemos pues el día viernes para dar el marco protocolar que corresponde. De antemano, muchas gracias por ese apoyo. Creo que es muy grande y que va a apoyar pues en las labores de seguridad ciudadana para el distrito. Por otro lado, señor Alcalde, señores vecinos, creemos y todos creo que somos convencidos de que mientras existe una buena prevención, la investigación creo que se reduce mucho. Entonces, prueba de ello es que la percepción tal como lo ha indicado el comisario ha disminuido respecto a los delitos que se han cometido en el distrito. Mi personal apoya en las labores de prevención prácticamente en el día, en horarios inopinados y en la madrugada de 4 a 7 de la mañana porque así lo he establecido con el fin más que todo de apoyar el sistema de prevención porque, bueno, y eso es una cuestión aparte porque así me queda si trabajo, lo principal es que los vecinos estén más tranquilos día a día. Eso es lo más resaltante, señor Alcalde y bueno, y seguimos con nuestras carpetas fiscales. Acá tenemos las coordinaciones como siempre con nuestra Fiscalía de Miraflores y estamos avanzando pues con esas investigaciones que tenemos pendientes, que son muchas también. De acuerdo, muchas gracias. Dado que se ha tocado el tema de la Fiscalía quisiera preguntarle a la doctora que representa a la Fiscalía si hay alguna novedad, algo que usted quiera mencionarnos, cómo va la coordinación con la Policía Nacional. Sí, buenos días, señor Alcalde. Buenos días a los presentes y a los vecinos que se encuentran en este lugar y los que nos miran a través de la televisión. En relación a, bueno, las coordinaciones como ya lo ha manifestado el Coronel Vega siempre nosotros tenemos, nos reunimos los días lunes para precisamente debatir o conversar acerca de los problemas o de los eventos que se puedan suscitar en torno a la semana y realizar las coordinaciones necesarias para poder tener un trabajo mucho más organizado. En relación al trabajo fiscal, bueno, como siempre nosotros siempre estamos cada, ya saben que es de turno cada 15 días. En esta semana se encuentra la primera Fiscalía de turno, asumiendo todas las incidencias que se produzcan durante ese periodo de tiempo. El trabajo, como ya he indicado, es en permanente coordinación con las autoridades policiales del sector y bueno, seguimos trabajando para poder aminorar la carga que por cierto es elevada la que cuentan ambas fiscalías debido a la alta demanda de los usuarios y a las incidencias que también se ocurren en cada turno fiscal. Pero seguimos trabajando para poder avanzar con la carga y así de esta forma afianzar el tema del acceso a la justicia por parte de los usuarios. Bien, muchas gracias doctora Celada por su intervención. No sé si hay alguna pregunta con relación al trabajo de la Fiscalía. Muy bien. Si no tenemos preguntas, están los jefes de área listos para exponer, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con la exposición. Les pediría que seamos bien concretos para que después podamos darle el uso de la palabra a los vecinos que están presentes. Vamos a lo que es la exposición del área número uno a cargo del señor Óscar Peralta. Adelante, señor Peralta. Señor alcalde, buenos días. Señor miembro del comité, vecinos que nos siguen a TV, de MiraTV y vecinos presentes. El que les habla es el comandante de la Policía de la Institución de Retiro, Óscar Peralta, jefe del área número uno. Voy a ser breve, preciso y conciso en mi exposición. El área uno ha regresado a las siguientes actividades del día dos al ocho de junio del mil diecisiete. Operativos. Dando cumplimiento a las normas municipales, continuamos con los operativos orden y control en la vía pública, se orientó y retiró a diez personas consumiendo bebidas alcohólicas. En coordinación con penal de fiscalización y control y efectivos policiales de la Comisaría de Miraflores, seguimos realizando el operativo Ropavejeros en las calles Alfredo Salazar, Cabeneza, Lord Nelson, Avenida Santa Cruz, Yóbalo Gutiérrez, con la finalidad de evitar la presencia de estas personas que se dedican a la compra y venta de artículos de dos a procedencia. Esta semana se ha intervenido a dieciocho personas denominadas cachineros. Contribuyendo con el ordenamiento de Chito, continuamos con los operativos para erradicar en forma progresiva el comercio ambulatorio informal. En los parques y malecones del área 1 se retiraron a diecinueve ambulantes. Operativos recicladores. Esta semana se han realizado sesenta y dos intervenciones orientando y retirando a las personas que se encontraban rompiendo bolsas con residuos sólidos. Los retenidos fue puesto en posición de los caminos recolectores. Además, esta semana se han recogido doscientos veintiún parantes con base de cemento que obstaculizaban la vía pública. Asimismo, se ha orientado a veintinueve cambistas que elaboran en el área 1. Se hizo la verificación de los chalecos identificatorios, operatividad y correcto uso del pulsador de emergencia. En los operativos labor de vehículos se intervino un total de dieciséis lavacarros a quienes orientó y comenzó a retirarse del lugar. Brindando seguridad a los vecinos y personas que asisten a los parques y playas del distrito, se realizaron operativos en malecones, acantilados y circuitos de playas, parte superior y parte baja. Asimismo, han sido erradicados un total de veintiún conductores a bordo de sus vehículos quienes fueron orientados en los proyectos de taxis tormentando en la vía pública. El domingo 8 de junio, a las veinte horas, conjuntamente con efectivos policiales de la Comisaría de Miraflores y por darle fiscalización y control, se procedió al retiro de ocho tamborilleros y siete personas curiosas. No se permitió el encendido de fogatas y el consumo de bebidas alcohólicas ni sustancias tóxicas en el Parque María Reis. Continuamos con los servicios dispuestos por las sugerencias de serenajo en las iglesias, circuitos de playas, lugares de afluencia público en el hogar de los Gutiérrez. De las seis horas hasta las veintios horas, la brigada Canina, custodia de los puentes, Domingo, Ruega, Angamo, González, Praga, Junín, Ricardo Pami, las avenidas, limítrofe con los dos distritos como la avenida Paso de la República, cruce con las calles Montero, Domingo, Elías, Narciso de la Colina, Santillana, Paso de la República, cuadra 40, límite con Surquío, y las cuadras 2, 3 y 4 de la avenida Tueli, Varela, límite con San Isidro. Actividad de la brigada Canina, este grupo operativo conformado por efectivos de serenajo y canes debidamente entrenados, continúa realizando sus desplazamientos y demostración de orden cerrado en los diferentes parques del distrito, dando a conocer que están debidamente entrenados para intervenir en caso de emergencia. Continuamos con los dispositivos Santa Cruz, el dispositivo de saturación, seguridad en los colegios, se continúa brindando seguridad y entra y salidos escolares en los diferentes colegios del área 1, seguimos realizando patrullajes en los parques, malecones y playas verificando que no haya estudiantes fuera de los colegios en horario de clases. Actividades de acercamiento a los vecinos, esta semana nos hemos reunido con los vecinos, trabajadores del hogar, conserjes en los edificios situados en el área 1 para orientarlos sobre medidas preventivas de seguridad ante los rogos a través de llamadas telefónicas como se vienen suscitando en otros distritos. También tomamos nota de sus requerimientos e inquietudes, asimismo a través de los encargados de cada edificio le hicimos llegar la cartilla virtual de seguridad para el vecino Viralforino. Actividades preventivas, esta semana se han visitado 50 locales comerciales y se orientó a 55 trabajadores sobre el uso y manejo el sistema de alarma silenciosa POS entregando volante con los números telefónicos de seguridad y la policía nacional. Continuamos con la campaña basta de engaños acudiendo a los parques del área 1 para orientar a los vecinos y trabajadores del hogar sobre medidas preventivas de seguridad para que no sean víctimas de los robos a través de llamadas telefónicas bajo la modalidad del engaño como se viene produciendo en otros distritos esta semana se orientó a 152 personas. Asimismo hemos visitado 48 locales comerciales que cuentan con amparas de vidrio donde se orientó su medida preventiva de seguridad a 51 trabajadores para que no sean víctimas de los delincuentes comunes en la modalidad del combazo. Casa de reposo dando cumplimiento a la disposición de la sugerencia de serenazgo esta semana se han visitado 28 casas de reposo que se encuentran ubicadas en el área 1 con la finalidad de brindar recomendaciones medidas preventivas de seguridad ante actos delincuenciales como vienen suscitanos en otro distrito así mismo se orientó el uso y manejo el sistema de alarma silenciosa POS y se le entregó volantes con los números de seguridad ciudadana y la policía nacional y a fin de detectar posibles requisitorias o falsos trabajadores que utilizan uniformes de diferentes empresas como Ludo del Sur Cedapal entre otros para cometer ilícitos se continúa con la verificación de los trabajadores de las empresas públicas y privadas que realizan sus labores en la vía pública para terminar doctor esta semana se han realizado siete patrullajas en conjunto con San Agua del Distrito de San Isidro fortaleciendo la seguridad en las calles limítrofes además hemos visitado siete obras en construcción verificando antecedentes requisitores de 153 trabajadores así hemos solicitado la relación de obreros inscritos en la RETOC registro nacional de trabajadores de conducción civil dando cumplimiento a la ordenanza número 471 operativos motolineales en conexión con la comisaría de Miraflores hemos realizado cuatro operativos interviniendo de 115 motos sin novedad seguimos con los operativos de los cajeros automáticos después continuamos la verificación del vigilante de construcción a una hora de la noche y continuamos con la instrucción al personal semanal al personal del área 1 los días miércoles en el turno entrante y saliente de 14 y 15 horas recomendándoles sobre la técnica de patrullaje para el buen servicio se reiteró la función del sereno un trato digno respetuoso y profesional que permita satisfacerles expectativas de los vecinos invitantes del distrito así mismo el conocimiento de las organizas municipales y su estricto cumplimiento eso es todo doctor las actividades realizadas por el área número 1 durante la presente semana una pregunta señor Peralta con relación al patrullaje en los malecones yo he recibido por las redes sociales una comunicación de que hay una persona de origen extranjero que está caminando por los malecones en aparente estado de drogadicción y que es agresiva y que hace daño a las personas tenemos algún reporte de esto si doctor estamos coordinando sobre este extranjero estamos coordinando con la policía para identificarlo y a través para hacerle su seguimiento pero no no digamos continuamos con ese servicio para evitar la presencia de este extranjero vamos a darle el uso de la palabra al coronel Augusto Vega ampliando lo que está indicando el señor Peralta se viene trabajando el grupo bilingüe con la policía de extranjería y de turismo ya se ha identificado esa persona es nacional sudafricana sufre alteraciones mentales estamos coordinando con su lado para poderla retornar a su país toda vez de que no solamente viene haciendo problemas acá en el distrito de Miraflores sino en otro distrito también bien muchas gracias coronel vamos a coordinar después unos temas personales ahí ok gracias gracias vamos a dar el uso de la palabra al señor Valenzuela se encontrará si ahí está que es la zona 2 que es esta zona exactamente donde nos encontramos señor Valenzuela por favor su informe buenos días señor alcalde integrante del comité de seguridad ciudadana vecinos que nos siguen por Inatabé vecinos aquí presentes el área 2 del viernes 2 al jueves 8 ha realizado el siguiente trabajo en charlas de orientación y actividades de acercamiento a los vecinos se continúa con la campaña basta ya de engaños habiéndose visitado a 23 personas entre madres de familia y trabajadoras del hogar en el parque Raimondi parque Domodosola parque Melitón Porras con la vitalidad de prevenir robos e ilícitos a través de llamadas telefónicas habiéndose le brindado los números del central y la comisaría de Miraflores esta semana se han visitado a 13 cambistas formales con la finalidad de verificar que los chalecos pertenezcan al portador así como los pulsadores de alertas se encuentran operativos realizándose el constante patrullaje en sus zonas designadas se visitó a 12 kioscos formales orientándose a que adopten sus medidas preventivas de seguridad y que contribuyan en comunicar cualquier novedad o gente sospechosa en su zona se visitó a 10 vigilantes de obras de construcción orientándolos a que se encuentren prevenidos para evitar cualquier ilícito se visitó a 20 conserjes de hoteles y edificios con la finalidad de orientar a que estén atentos y adopten las medidas preventivas de seguridad verificándose el funcionamiento de sus cámaras de vigilancia así como las puertas de los garajes la iluminación y la identificación de zonas de escape del predio se impartió charlas de seguridad al restaurante Fiesta Gourmet sitio en la avenida Reducto 1278 asistiendo 30 trabajadores así mismo se impartió charlas de primeros auxilios a cargo del personal paramédico dicha charla se llevó a cabo el día martes 6 de junio de 16.45 a 17.30 horas agradeciendo a la señorita Andrea Aguirre Vega gerente del referido restaurante se ha dado cumplimiento con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenazgo se continúa prestando servicios en el pasaje Los Pintores Puente Mellizo y Parques con mayor afluencia de personas reforzando con el personal bilingüe se continúa custodiando la entrada y salida de los colegios Manuel Bonilla Virgen de Lourdes la reparación Sorana de Los Ángeles se continúa con el apoyo de seguridad en las puertas de las iglesias de reparación Virgen Milagrosa y Virgen de Fátima se continúa con el servicio del pasaje porta con la finalidad de mantenerse el orden y el cuidado del ornato municipal se continúa con la revisión de cajeros automáticos de los bancos con la finalidad de detectar dispositivos clandestinos se continúa con el operativo integrado con serenazgo de Barranco con la finalidad de reforzar el patrullaje en ambos distritos el día miércoles 31 de mayo a las 10 horas se dio inicio al simulacro de sismo a nivel nacional realizado en la sede del área 2 cito en la avenida Arequipa evacuando un total de 75 personas participando el personal de la gerencia de seguridad ciudadana su gerencia de serenazgo su gerencia de seguridad vial y la central de Miraflores asimismo se apoyó en el simulacro de sismo realizado en el palacio municipal de Miraflores colegio Manuel Bonilla colegio Aurora restaurante Manolo tiendas Ripley tiendas Metro y el banco BCP sin novedad el día jueves primero de junio personal de escolta de la municipalidad de Miraflores participó en el 34 aniversario de la creación del distrito de San Borja en el parque San Francisco iniciando de 9 a 11 horas contando con la presencia del alcalde de San Borja el coronel del ejército operado en situación de retiro Marcos Álvarez Vargas el día jueves 8 de junio a las 11 y media personal de la escolta de Miraflores participó en la ceremonia de conmemoración de los 19 años del aniversario de la muerte de María Reis cito en el parque María Reis contando con la presencia del señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Wells finalizando a las 2 y 30 horas operativo dispuesto por la sugerencia haciendo prevalecer las ordenanzas y el principio de autoridad esta semana el área 2 ha realizado los siguientes operativos operativo de lavadores de vehículos interviniendo hacia 11 personas con baldes y trapos operativos en los diversos parques y acantilados como malecón Cisneros malecón de la Reserva malecón Armendariz y Puente Reducto operativo de taxistas dormitando ahorita no retiro a 34 taxistas en las avenidas principales como Larco Jorge Chávez Armendariz y malecón Balta operativo de elevadores orientando el retiro en los parques y malecones se intensificó el operativo de reciclaje informal haciendo seguimiento a las personas que rompen bolsas retirando a 23 personas y reteniendo un total de 30 bolsas los mismos que fueron llevadas a la compactadora se intensificó el operativo de recojo de parantes con bases de cemento en la calle Berlín cuadra 5 Bolonés y cuadra 6 recabar en cuadra 4 y avenida Tejada cuadra 2 habiéndose recogido un total de 31 parantes que obstaculizaban la vía pública operativo de construcción civil dando cumplimiento a la ordenanza 471 que establece las medidas de seguridad y orden público en las obras de construcción se verificó que cuenten con la inscripción en el registro nacional de trabajadores de construcción civil interviniendo a 10 constructuras y un total de 230 trabajadores así mismo se les orientó sobre la prohibición de dejar residuos sólidos en la vía pública operativo de control y orden público se realizó el día viernes 2 al jueves 8 de junio de 00 a 03 horas recorriendo la avenida Larco Bonilla Porta la calle Las Pisas calle Chel calle Berlín y Malecones orientando el retiro a personas en actitudes sospechosas operativo de alcoholemia realizándose en la calle Berlín en coordinación con el comandante Maguiño el día 4 el día sábado 3 de junio de 23.55 a 01.48 interviniéndose a un total de 90 vehículos de los cuales 5 vehículos fueron puestos a disposición de la Comisaría de Miraflores operativo de motos lineales realizándose en la avenida Reducto Cuadra 13 el día lunes 5 de mayo de 19.40 a 20.10 horas y el martes 6 de junio de 19.15 a 19.40 miércoles 7 de junio de 19.20 horas interviniéndose en un total de 85 motociclistas poniendo a disposición a 5 motos en la Comisaría de Miraflores por falta de documentos acciones meritorias el día viernes 2 de junio a las 3 y 15 se hizo entrega de un celular negro marca móvil al señor Iván Mario Arce Valentín el cual dejó olvidado en una banca del centro comercial Vivanda cito en la avenida Merendaris con Alcanfores agradeciendo la honestidad del personal el día domingo 4 de junio a las 11 y 30 se le hizo entrega de una bicicleta montañera marca Shimano color negro con naranja a la señora Gabriela Yáñez Roja la misma que le dejó sin medida de seguridad en el malecón de la reserva cuadra 3 agradeciendo dicha acción el día martes 6 de junio a las 15 y 45 se hizo entrega de un celular Samsung Galaxy al señor Yanny Daso Chávez el cual horas antes se le extravío en el parque Meritón Porras siendo reportado y ubicado a través de su agenda telefónica agradeciendo la honestidad del personal intervenciones con capturas con el apoyo de la policía nacional el día jueves primero de junio a las 12 y 45 se capturó en la avenida diagonal cuadra 4 a dos mujeres que hurtaron la billetera al señor Antón Chong en la calle Bellavista cuadra 2 las mismas que intentaron huir corriendo por el pasaje San Ramón e intervenidas tomando un taxi fueron puestas a disposición de la comisaria de Mera Flores y las charlas al personal se continúan impartiendo instrucción al personal del área 2 haciéndoles conocer las incidencias delictivas y recomendaciones generales las faltas cometidas por el personal disciplina orden limpieza manera de comportarse con el público y los vecinos y las felicitaciones a los serenos por buenas intervenciones en el auditorio de la avenida Arequipa 5225 eso es todo hasta el momento señor alcalde gracias para ser celeros le voy a pedir al señor Pinsas que se vaya acercando de una vez a dar su informe no sé si tenemos alguna pregunta con relación a lo expresado por el área 2 no tenemos preguntas muy bien señor Pinsas permiso su turno señor alcalde integrante de COVISEC vecinos que nos miran por nos siguen por mira TV en el área 3 en cumplimiento la normatividad vigente se viene realizando el patrullado con la policía nacional y poniéndose en ejecución el convenio de serenazgo sin fronteras con los distritos de Surco y Surquillo asimismo se brinda apoyo a la policía nacional de la comisaría de San Antonio en los operativos de control de moto lineal y construcción civil realizándose a distintas horas del día y de manera itinerante durante su patrullaje diario el personal de serenazgo tanto a pie como en vehículo mientras vigilan y previenen también están pendientes a la ubicación y retiro de taxistas dormitando parantes de madera con base de cemento vendedores ambulantes recicladores y vehículos mal estacionados y todo aquello que atente contra la tranquilidad vecinal coordinando con las áreas municipales responsables de igual forma se vela por el correcto uso de las áreas verdes evitándose presencia de personas de mal vivir consumidores de drogas y bebidas alcohólicas que puedan alterar la tranquilidad pública también se ejerce una especial vigilancia de la población escolar en los horarios de entrada y salida a sus centros de educación así como durante su desplazamiento en la vía pública por otro lado se visitan los locales comerciales y restaurantes verificando la operatividad de los POS y recomendando se extremen sus medidas de seguridad igual la acción se realiza con los hoteles y casas de reposo otra diaria actividad es el control y supervisión de los vendedores de moneda extranjera así como el buen funcionamiento de los cajeros automáticos asimismo en prevención a que no sean timadas a las trabajadoras del hogar se les da consejos a ellas mismas y a los propietarios de las viviendas donde laboran respecto a la instrucción al personal de serenazgo se realiza diariamente en los horarios de formación recalcándoseles la actitud proactiva cortés y eficaz que deben de brindar al residente miraflorino y a toda la ciudadanía en general es todo señor alcalde bien ofrezco el uso de la palabra en mesa si hay algún comentario ninguna persona de mesa que quiera hacer comentarios al respecto muy bien vamos a abrir la ronda de preguntas a los vecinos si es que hay preguntas vecinales había visto que había alguna mano levantada hace un momento puede regresar a su sitio señor Pinsas si voy a pedir que para la dinámica de la de la conversación con los vecinos por favor se identifiquen y después hagan la pregunta del caso buenos días doctor muñoz buenos días a todos asistentes soy adolfo ferruzo close de la zona 10b he escuchado las diferentes ponencias de los señores de seguridad y de tránsito y de las otras secciones hay hay un también escuché que no se habían reportado mayores delitos en la zona no sé si supieron del asalto aquí en la en la juguería del de la avenida 14 de la cuadra 14 avenida reducto a las 12 del día hace más o menos tres semanas después de el robo de siete departamentos en la esquina de los edificios de 28 julio y avenida reducto y también robo de autopartes en las calles que están al frente de la de la cuadra 13 12 14 y 15 de la avenida reducto eso es en lo que se relaciona un poco de lo que es robos de lo que son otras otras infracciones es por algunas personas que viven en la calle berlín esquina con la calle libertad me me comentan de que hay tráfico de drogas hay no sé si hay unos 10 o 15 discotecas o pubs de que el consumo de licor lo hacen en la calle igualmente igualmente se ve como una cosa muy natural de que en toda la avenida del arco diagonal gente joven hasta turistas estén con su botella de cerveza caminando por la calle como si fueran refrescos creo que hay una ordenanza municipal que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la calle bueno eso es lo que se relaciona a lo que son seguridad en lo que se relaciona a tránsito se logró después de muchas llamadas y estar molestando a la municipalidad especialmente al señor Mendoza que no sé si estará acá que coloquen dos inspectores de tránsito en la avenida Reducto en la cuadra 15 con la salida forzosa de la vía expresa entre 8 de la mañana y 10 de la mañana es un caos y entre 6 de la tarde y 8 y media sumado a los claxon de las diferentes líneas de buses que son 10 líneas que pasan que no respetan la intensidad de los claxon que muchas veces sobrepasan los 90 decibeles y bueno y por último es es la la actitud de algunos algunos serenos y personal de serenazgo motorizado de que no toman determinación cuando cuando ven alguna alguna infracción simplemente me dicen que o que o que su radio se le bajó la batería o que no tienen pito o simplemente que no tienen autoridad para intervenir bueno eso es eso es todo lo que lo que por el momento podría decirle señor alcalde bien muchas gracias señor Ferruso algunos comentarios a lo que usted menciona para siempre buscar la mejora en lo que es la seguridad del distrito como usted sabe nosotros tenemos 307 reuniones del comité distrital de seguridad ciudadana con esta y lo que estamos buscando es justamente cada vez tener más éxito hemos bajado en más del 61% los niveles de delincuencia en el distrito y cuando alguien me pregunta si eso es suficiente yo digo todavía no porque nosotros siempre tenemos que pensar que debemos ir al concepto de tolerancia cero a la delincuencia por supuesto que esto en algunos momentos puede sonar un poco utópico si es que tenemos además en cuenta que la delincuencia sube o crece a nivel nacional todas las semanas hay reportes claros y todas las semanas se nos comentan por parte de las comisarías por parte de los jefes de área por parte de la divincri y los demás policías nacionales que están acá trabajando todas las ocurrencias que pueden haber usted ha mencionado ocurrencias que son del pasado por ejemplo lo de la juguería la gran fruta fue hace tres semanas y hace tres semanas se nos reportó el tema entonces si nos quedamos pensando en lo que sucedió y no buscamos una solución creo que no estamos por el camino correcto además no fue al mediodía sino que fue en la noche también se nos ha reportado si efectivamente ocurrencias en un edificio aquí en 28 de julio y la el tema es muy claro yo les he pedido a los responsables de las juntas de propietarios porque si uno tiene un edificio el primer control tiene que estar en la junta de propietarios para ver quien ingresa o quien no ingresa al edificio lamentablemente hay algunos lugares donde la junta de propietarios es muy débil y dejan que ingresen cualquier tipo de personas se alojan algunas personas de mal vivir en estos inmuebles y ahí comienza a desarrollarse toda una actividad no necesariamente buena para el distrito tenemos detectados estos espacios estamos trabajando y lo que es importante yo lo acabo de escuchar decir algunos serenos no tienen buena postura o no dan una buena respuesta o dicen no es mi función me gustaría pedirle que si usted los tiene claramente identificados o de repente si no los tiene identificados que nos diga día y hora lugar donde ocurrió el tema para nosotros tomar la acción correspondiente estamos en un trabajo muy intenso muy intenso para que los serenos en las calles tengan una buena actitud con los vecinos sean proactivos nos den la seguridad que todos nosotros necesitamos y requerimos yo soy un vecino también y exijo lo mismo que los vecinos exigen entonces hay que buscar que nuestros serenos sean los mejores serenos no solo aquí en esta jurisdicción sino en todos los espacios de Miraflores pero para eso necesito que me ayuden a identificarlos porque si hay alguien que no está cumpliendo con su labor no merece ponerse el uniforme del serenaje de Miraflores con relación al tema del tránsito tenemos acá los responsables también de la Policía Nacional que son quienes tienen una gran vamos a volverlo a decir una gran responsabilidad con el tema del tránsito también está el señor Mendoza que ha tomado nota de todos los temas yo después le pediría que converse con el señor Mendoza para poder reforzar los temas de tránsito que usted ha mencionado está también la doctora Blanca Blanca del Águila que es la responsable de fiscalización hay que ser muy estrictos con las personas que no cumplen con las ordenanzas en líneas generales usted ha mencionado gente que sale a beber a las calles Blanca quiero que eso se refuerce de ser el caso ahora también quiero comentar que en los últimos tiempos estamos entrando con muchísima fuerza a aquellos locales que no están cumpliendo con las ordenanzas es un tema de todos los días o sea hoy día podemos haberlo logrado mañana tenemos que seguir sobre el caballo pasado mañana también y hay que verificar que efectivamente se estén cumpliendo las ordenanzas me gustaría que el señor Ferruso también le pueda después dar a la señora de Laila toda la información de aquellas discotecas que usted dice que tienen esta problemática porque necesitamos identificarlas con el nombre claro y el lugar donde se desarrollarían estas cosas esa es la manera señor Ferruso como nosotros vamos a lograr que las cosas mejoren con una contribución muy clara y puntual muchas gracias gracias por su intervención no sé si tenemos alguna otra intervención de los vecinos buenos días señor alcalde buenos días yo soy vecina acá del parque vivo acá cerquita y nosotros tenemos varios problemas acá puntualmente en el parque yo la conozco a la vecina pero no todos la conocen mi nombre es Carla May y como les decía vivo acá en el parque en el predio 1.80 nosotros tenemos varios problemas pero creo que el que más nos preocupa es que es la velocidad con los carros la velocidad con la que los carros pasan alrededor del parque el parque se ha convertido en un point para los patinadores justamente porque estos camellones que ustedes han hecho hace unos cuantos años son muy bajitos son perfectos para ellos entonces tenemos ahí dos problemas el camellón no hace la función de parar la velocidad de los autos los autos pasan muy rápido y tenemos un montón de chiquitos ustedes pasan a las 3 de la tarde a la 1 de la tarde y tenemos una barbaridad de chiquitos jugando que eso es maravilloso que es algo que gracias a la seguridad que hemos conseguido en Miraflores los niños han regresado a los parques a jugar y eso está muy bien pero nada sacamos si es que justamente estamos hablando de seguridad que un chiquito corra tras la pelota y que va a hacer un carro y que se lo lleve entonces eso por favor tenemos que ver de salvaguardar casi todos son vecinos no todos viven alrededor del parque muchos viven vienen de lejos vienen las nanas con sus coches y se organizan y todo muy bien hasta cumpleaños se hacen pero tenemos que ver de bajar la velocidad ¿cómo? no sé una posibilidad sería de que las entradas al parque sean todas salidas o sea Ignacio Loyola sea salida esta calle es salida y la entrada del parque sea solamente la del lado de allá no soy especialista en tránsito pero algo tenemos que hacer porque hasta ahora gracias a Dios no han habido accidentes pero si los pueden haber y les pido por favor a la persona encargada que se dé una vuelta a las 4 de la tarde y vea la cantidad de niños que tenemos acá jugando otro tema que tenemos serio en el parque es los sesionamientos tenemos yo veo mi predio es bien largo y yo parezco que fuera satelital es el punto de partida de los tengo 4 satelitales en la puerta de mi casa cada vez que llego tengo que estar moviéndolos está el serenazgo los taxistas durmiendo el serenazgo no les dice nada es terrible esa es otra la de los taxistas los muchachos de la corde en bleu no solamente se cuadran sino que también fuman y fuman marihuana no fuman cigarrito fuman marihuana y el olor está de locos yo ya he ido he tomado fotos he ido al al director de la universidad y le he denunciado al chico el chico no o sea al chico no al dueño del auto pero bueno son cosas que ya personalmente yo como ciudadana lo tengo que hacer pero o sea no hay nadie en el parque que diga señores chicos muchachitos eso no se hace acá ¿no? otro tema también hay es recurrente no sé si hoy día lo vayan a hacer porque 10 días jueves los jueves generalmente lo hacen viene la ah perdón viernes los jueves o viernes viene la marca cerdeña o una marca ahí tengo la foto que hace traslado de mercadería es una embutidos viene la grande y le da a sus carritos chiquitos y hacen en la puerta de mi casa el traslado de mercadería traslado de balones de gas estamos hablando de seguridad traslado de balones de gas en la puerta de las casas apenas ven un espacio plácate se ponen ahí y hacen traslado el otro día yo me acercaba un sereno el sereno que está en el parque y le he dicho y su respuesta fue la siguiente señora si le molesta lo saco yo creo que no se trata de que si me molesta se trata de que no debe de haber traslado de mercadería sabe que hay una ordenanza que lo permita eso es creo que a grandes rasgos los problemas más serios del parque ah perdón una más no tengo la foto acá del volante pero hay hay gente que hace deporte yo creo que parte de la idea también yo hago deporte hacer deporte en el parque pero hay chicos que se ponen acá personal trainers a raíz que cerraron el local acá en reductos han venido todos los personal trainers dictan clases lucran cobran pero están poniendo música ponen música y hacen sus aeróbicos y sus steps y traen todas sus cosas los sábados y domingos hay una señorita que ha citado a sus yoguistas a las 10 de la mañana a 11 de la mañana y vienen 30 personas yo no tengo ningún problema con eso pero están lucrando con el parque y solamente quería saber si ustedes sabían eso nada más ponen así local parque Militón Porras costo 20 dólares 20 soles en la sesión bien muchas gracias le damos el agradecimiento a la señora May por lo que nos ha expresado hay varios temas que en definitiva son preocupación tenemos aquí al señor Alejandro Moreno Alejandro te puedes poner de pie por favor que es el gerente de obras públicas le voy a pedir a Alejandro gracias Alejandro y también al señor Mendoza que está atrás que diseñemos alguna respuesta para el tema de poder generar una mejor una mejor seguridad en cuanto a la velocidad de los vehículos que lo que se ha expresado hace un momento creo que eso es realmente importante para la zona porque este es un parque muy acogedor donde las personas salen o llegan también a poder disfrutar este espacio público y eso todos coincidimos que es una una parte valiosa de lo que es la construcción de ciudadanía pero también las cosas tienen que ser y ahí coincido plenamente con la señora María tienen que ser equilibradas me gustaría que por favor también pueda poner a disposición de la señora Blanca de Laila Blanca si se conocen para que podamos tener esos volantes porque nadie puede estar lucrando con el espacio público eso es un contrasentido tenemos fiscalizadores puestos acá en las mañanas yo los he visto y están continuamente verificando que el tema sea lo más equilibrado posible pero también a veces se nos escapan estas personas que lucran con los espacios públicos entonces tenemos que reforzar ese punto porque es un punto sin duda de importancia voy a pedirle al coronel Augusto Ovea García que también se pueda hacer una revisión de lo que es la instrucción a los serenos no me parece pertinente que un sereno responda si a usted le molesta lo saco eso no es no es viable no es posible no es admisible ese es el término el sereno tiene que cumplir sus obligaciones a veces hay algunos grises con relación a las funciones que les corresponden porque esa es una función de pronto más del ámbito de los fiscalizadores acá tenemos un fiscalizador y si ustedes ven el uniforme del señor fiscalizador es muy parecido al uniforme del sereno para las personas no hay esa diferencia sobre todo porque el vecino lo que quiere es un resultado es comprensible entonces creo que la respuesta no ha sido la adecuada y hay que buscar que efectivamente no se estén dando este tipo de transferencias de productos frente a las casas de nadie no puede haber una situación por ejemplo de transferencia de productos de un mayorista o un minorista y no puede haber tampoco situaciones de transferencia de balones de gas la ordenanza y ahí estamos en el tema blanca donde tenemos que ponerle mucha presión la ordenanza establece que no es el lugar para transferir estos bienes ni el horario entonces en ese sentido por favor si voy a pedir mucho más proactividad de nuestra gente y la coordinación de vida para ver dónde está sucediendo esto quiero trasladarle al señor gerente municipal por favor la responsabilidad de que se le dirija una carta a la a la universidad al lecordomble para que haya un mejor control también de sus alumnos porque no es dable que esta gente llegue y esté haciendo claro son cosas que trascienden a la propia universidad y es conducta de las personas que están consumiendo drogas pero por lo menos para que ellos tomen una o puedan dar un mensaje a su población estudiantil y que sepan que aquí no se permite estas cosas hay tolerancia cero a estos consumos creo que son cosas valiosas que nos van a dar a nosotros la posibilidad de seguir mejorando en lo que es la calidad de vida del entorno y en lo que es el tema del compromiso que tenemos con la seguridad en el distrito muy bien no sé si hay alguna otra pregunta buenos días señor alcalde buenos días señor dirigente muy buenos días su nombre por favor estimado vecino para que todos sepan quien está dirigiéndose a nosotros muchas gracias Oscar Ortigosa y soy vecino del parque Militán Porras le decía que muy atinada la intervención del señor Ferruso muy atinada la intervención del señor Ferruso y la señora May efectivamente lo que han ellos indicado sucede pero yo quisiera antes que nada felicitarlo a usted y a todos sus integrantes de la directiva por estas reuniones por estas reuniones y por ese trabajo que están haciendo muchas gracias considero de que la labor de la municipalidad de Miraflores es bastante bastante buena y ojalá otros distritos lo inviten a usted una sugerencia no sé si sea posible por mi experiencia en el tema si se pudiera estudiar que todas las construcciones o todos los edificios que se están haciendo se pudiera trabajar de noche yo sé que hay problemas sobre todo por la bulla el ruido que hace porque el tráfico es terrible la avenida La Paz es casi imposible ahora transitar por ahí porque hay dos o tres edificios que los están haciendo y los camiones se paran al costado para sacar el material y es una cosa que es un caos entonces la sugerencia es que usted lo estudie con sus dirigentes si es posible que comunicándose con Capeco o con otras instituciones de que en las noches se haga todo lo que sea entrega de material para que no obstaculicen el tráfico en lo que es de día sé que es difícil y la otra sugerencia es que ya usted directamente si pudiera ordenar o ver también la forma de hacerlo de que todo lo que sea recojo de basura y todo lo que sea regar el riego de jardines se haga también en la noche porque yo veo por nosotros pasa de noche un camión de basura pero eso no es en todo el distrito entonces creo que esas dos sugerencias que estoy diciéndole podrían ayudar a que mejore la fluidez del tráfico que realmente es cada vez es peor nuestra esquina acá de 28 de julio con vasco no de barboa ya es más que un caos pero en fin esos son ya temas más difíciles de arreglarlo nuevamente quiero felicitarlo a usted y a todos sus dirigentes por la labor que vienen haciendo gracias muchas gracias señor Ortigosa por su intervención dos comentarios que quería hacerle el recojo de basura es un recojo nocturno en todo el distrito y eso es algo que nosotros hemos establecido el recojo es a partir de las 8 de la noche hay todo un tema donde a veces por el tipo de actividad hay vecinos que nos piden que se haga de la mejor manera o que menos bulla menos impacto sonoro pero lo hacemos de noche eso sí lo que no podemos hacer de noche es el tema de las construcciones porque lo hemos medido lo hemos medido y los vecinos no quieren que haya esta bulla nocturna hay personas que cuando se ha trabajado por ejemplo temas de mejoras de pista que hemos tenido que utilizar algunos espacios adicionales o tiempo digamos correr con el tiempo y se ha trabajado de noche los vecinos se quejan muchísimo con eso porque dicen que el horario de descanso por naturaleza es la noche y no se quiere que se generen este tipo de perturbaciones sin perjuicio de eso yo una de las cosas que siempre hago cuando llegamos a estas reuniones es escuchar todas las propuestas de los vecinos se toma nota de las mismas y después se discute porque lo que puedo sí es garantizarles que nada de lo que hacemos nosotros está escrito en piedra o sea hay que siempre poder escuchar al vecino para poder mejorar y si hay mejoras que salen de estas conversaciones créanme que las vamos a implementar y vamos a buscar que esa calidad de vida que todos buscamos y que todos nos merecemos efectivamente se pueda terminar plasmando yo le agradezco por su intervención hemos tomado nota de las mismas no sé si tenemos alguna otra intervención después le vamos a dar el uso de la palabra al subprefecto para que él pueda también hacer un comentario adelante por favor vecino buenos días mi nombre es Luis Chang soy residente de este parque y quiero sumarme a lo expresado por los vecinos anteriormente yo encuentro que en este hermoso parque como usted bien lo ha mencionado señor alcalde hay temas que son graves yo diría gravísimos y otros más leves para mí el problema más grave es el de los patinadores los patinadores tienen un que desarrollan este deporte tienen un una característica muy especial son muy muy veloces son muy silenciosos y lo peor es que ellos van sin ninguna luminosidad o sea uno no los ve ni los siente entonces ya yo he tenido en dos oportunidades casi casi por hacer un accidente y atropellar a estos chicos sin darme cuenta por supuesto y esto ocurre frecuentemente realmente es un problema para mí sumamente delicado y creo que para todos los que recibimos en este parque y todos los que pasan en este parque en las noches porque es a partir de las ocho de la noche cuando estos arrancan y esto ha ido en incremento y al punto tal de que ya no son niños o chicos que vienen a pasearse o hacer un poco de deporte ya hay un entrenamiento acá acá vienen expertos en patinaje dando clases a otros yo creo que esto es grave señor alcalde y creo que debemos poner realmente hacer algo no sé qué pero se me ocurre por ejemplo de que no vayan más de dos en fila que vaya por lo menos digamos si queremos controlar esto que vaya uno detrás de otro porque si no se agarra la pista entonces esto es bastante delicado señor alcalde y creo que debemos realmente estudiar este asunto y poner algún control sobre ello igualmente aquí en el parque también hay pues las fiestas infantiles como se ha dicho y también perros que dan vuelta pero esto también se ha convertido en un lugar deportivo y un lugar de entrenamiento de perros no solamente de lo del parque sino ya de todo el vecindario hay gente que viene mucha gente que viene de sus carros trayendo a sus perros y los suelta aquí en el parque entonces también debemos poner control sobre eso en cuanto a las fiestas infantiles que son muy simpáticas ocurre que esto va también en incremento y hay toda una organización ¿no es cierto? que les pone juegos a los niños hace poco había aquí un cumpleaños creo de tres mesas que habían puesto o sea mire es simpático por supuesto pero creo que hay que poner cierto control porque esto se los puede desbordar realmente se los puede ir de la mano igual que aquellos que hacen deporte que vienen con sus entrenadores personales los personal trainers y también es un negocio esto es un negocio donde viene gente fuera del parque por supuesto hacer aquí sus ejercicios que otra vez es muy simpático pero se los puede ir de las manos algo tenemos que hacer señor alcalde para controlarlo finalmente quiero solamente agradecerle y felicitarlo por esta eficiente reunión que usted maneja muy puntual lo cual no se ve en la administración pública gracias muchas gracias señor Luis Chang usted es una persona experimentada ha estado en el sector público también conoce las vicisitudes del sector público y los retos que se generan usted ha sido también muy sincero dice hay algo hay que hacer y dice no sé qué fíjese nosotros todos los días estamos pensando tengo muy buenos amigos en el parque que me llaman y me dicen pasa esto o hay esto y lo mismo que sucede acá en algunos otros lugares del distrito entonces créame que ese pensamiento esa búsqueda de una solución está siempre presente y hay que buscar el equilibrio porque si nos vamos al otro extremo donde decimos esto se convierte en una suerte de parque florero tampoco es esa la naturaleza la naturaleza es que los espacios públicos puedan ser utilizados pero utilizados correctamente bien y eso coincido con usted y con todos los vecinos que lo han precedido en el uso de la palabra tenemos que buscar ese equilibrio entonces si reconozco que tiene que haber una mayor fiscalización de parte de la municipalidad y es bueno decir las cosas como corresponden entonces ahí tenemos que ajustar clavijas está la doctora de laila como he dicho con su equipo y están escuchando entonces yo pido que ajustemos clavijas si con relación sobre todo a aquellas personas que están lucrando con el parque y que es evidente que están lucrando con el parque no puede ser posible que la gente venga a hacer un negocio a expensas de lo que los vecinos están gastando ustedes como vecinos están poniendo dinero para que este parque esté hermoso nosotros como municipalidad estamos haciendo un esfuerzo para que el parque esté bien y no pueden venir terceros a apropiarse del espacio público porque esa no es la naturaleza del espacio público y lucrar con esto entonces si hay temas que tenemos que ajustar y que ver que otras cosas hacemos creo que el tema de los patinadores podría tener una solución como lo mencionaba me parece que fue la señora May y también el señor Ferruso con relación a si ponemos un mejor cuidado en las pistas de repente hay que pensar si van a ser otras jivas otras cosas que tendríamos que hacer ahí pero también hay que ver que no sean pues personas que vienen a hacer que la gente tome clases pagadas de patinaje ese es un tema que tenemos que mirar y que chequear de todas maneras porque si no como usted ha dicho se nos puede ir de las manos y lo que no queremos es que se nos vaya de las manos yo le digo todos los días pensamos como mejoramos las cosas que tenemos y como dejamos un legado a las personas yo soy consciente que no toda la vida vamos a estar en donde estamos y espero que quienes vengan después todavía sean mejores alcaldes mejores funcionarios y mejores personas para tener un espacio con calidad de vida como todos nos merecemos ese es el compromiso que hemos asumido y lo estamos trabajando muy intensamente le ponemos alma corazón y vida entonces vamos a seguir en esa línea señor Chan créame que esa es la idea que tenemos y por eso hacemos estas reuniones también todos podríamos estar de repente quedándonos un ratito más en nuestras camas sobre todo en esta época que hace un poco de frío pero nada queremos trabajar y buscar las soluciones para los espacios como corresponde ahora esto tenemos que irlo desarrollando y tenemos que ir tomando nota todas las personas que estamos involucrados muchos de los que están acá dirán esto no es un tema de seguridad ciudadana digamos que no es el tema de seguridad en sí mismo que trata este comité pero si es un concepto de seguridad humana que nos corresponde a todos los vecinos y es lo que buscamos siempre en los espacios que visitamos muy bien no sé si tenemos alguna otra pregunta vamos en orden por favor yo no estoy llevando el orden es Ana María Gotuso quien lleva el orden buenos días soy la señora Jenny Delgado vivo en 28 de julio y quería felicitarlo por su gestión señor alcalde me siento tranquila y segura de vivir en este distrito tan ordenado y eso es gracias a usted quería sugerirle si fuera posible poner un semáforo peatonal en Grimaldo del Solar con 28 de julio porque el cruzar 28 de julio es casi imposible a pesar de que tenemos un semáforo peatonal de 15 segundos en la esquina de 28 de julio con reducto los autos que vienen de reducto hacia 28 de julio por la que doblan a la derecha no paran y es imposible cruzar aparte los los ómnibus que suben de reducto y giran hacia la izquierda pasan hacia el óvalo para voltear y a toda velocidad cruzando y no permitiéndonos el cruce peatonal entonces no sé si fuera posible poner un semáforo peatonal muchas gracias las gracias a usted señora Jenny Delgado quiero contarle que los días lunes nosotros tenemos un comité de movilidad y ese comité de movilidad evalúa todos estos pedidos que tienen que ver con semáforos mejoras giros etcétera para poder tener una mejor ciudad en ese sentido nosotros acabamos de poner un semáforo peatonal en el malecón Cisneros antes de entrar al puente me hizo digamos al inicio habíamos puesto uno al final pero veíamos que había una gran necesidad y eso se ha probado después de algunas conversaciones discusiones vistas de los técnicos y propuestas favorables lo que me comprometo con usted es llevar este pedido al comité de los días lunes hay aquí varios de los funcionarios que participamos en ese comité los lunes y vamos a evaluar el pedido y le vamos a dar una respuesta me gustaría que después el señor Jacobo Ruiz que es nuestro gerente de participación vecinal que está levantando la mano allá pueda tomar sus datos para poderle dar la respuesta adecuada ¿de acuerdo? muy bien ¿con quién continuamos? buenos días señor alcalde mi nombre es Rosario Castro y pertenezco a la zona 10B comparto la inquietud del señor Chang y de la señora Maggi en cuanto a los patinadores incluso un patinador que venía en excesiva o sea excesiva velocidad se estrelló contra mi carro me preocupé más por él porque en realidad es un tema de seguridad no sólo si mi carro termina dañado sino que el patinador también pudo quedar dañado pero hay otra preocupación en la que quiero incidir que también mencionó la señora Maggi en relación a la velocidad de los carros y a la entrada a los parques y también nosotros como zona 10B tenemos un problema adicional somos límite con barranco y una especie de zona fantasma que pertenece a la municipalidad metropolitana de Lima que es el puente ese puente es una zona que o sea podemos vigilar muy bien Miraflores pero ese es un punto oscuro es decir no está bien iluminado hay gente que sigue durmiendo ahí y es la gente que finalmente entra a robar esta zona entonces podemos preocuparnos por todo con Miraflores pero tenemos una zona oscura que es el puente que tiene un problema con tejada que tiene un problema con la vía expresa y que tiene un problema con la iluminación de la parte de acá del parque Armendariz no sé si se tiene que coordinar con la municipalidad metropolitana de Lima para ver si se puede tener una vigilancia conjunta coordinada o ver la forma de que haya más más personal de serenazgo en esa zona porque no hay yo a veces me paseo y veo mucho personal de serenazgo dando vueltas dentro del parque pero poco en la parte límite del mismo puente no sé si se puede poner una caseta alguna posibilidad para evitar que entren a esta parte y lo otro es que es cierto hay un problema con el sentido del parque de la entrada de los carros pero creo que más que cambiar el sentido de tránsito tendría que ver con el aviso a la entrada de los parques uno en términos de velocidad y dos en términos de poner de repente ojos de gato o algún tipo de rompe muelle que baje la velocidad a la entrada de los parques porque efectivamente entran hechos unas balas a la entrada y a la salida misma porque nada me sirve cambiar el sentido si dentro del parque van a mantener una velocidad ya sea de entrada o ya sea de salida yo creo que es un tema de señalizar de avisar incluso de avisar que hay una bajada del circuito de playa por la mayoría de los carros y camiones se meten al circuito se dan cuenta que están entrando al circuito y comienzan a retroceder generando un problema justo en la curva la cual entran también a gran velocidad entonces es un tema de velocidad es un tema de restringir de avisar y de poner algún tipo de impedimento y lo otro tenía que ver también con las motos hay motos que entran para cortar camino generalmente de los deliveries y de las farmacias y he visto desgraciadamente hasta hacer enazgo que ya los he visto menos la verdad que entran y para no dar la vuelta al parque se meten por estos cruces donde hay niños que están cruzando o están caminando o están en sus bicicletas o en sus triciclos y eso constituye no solo un problema de si entran por ahí que no deben sino es también un tema de seguridad por los niños o las personas que estén caminando básicamente básicamente es la preocupación por lo menos de esta zona que incluye hasta Tejada que también hay un problema de inseguridad por la parte justo del límite de Barranco con la vía expresa muchas gracias señor alcalde bien muchas gracias a la señora Rosario Castro Salinas por su intervención que es una intervención alturada una intervención que nos merecemos creo que los vecinos miraflorinos le agradezco por eso hemos tomado nota de los temas hay temas que se van a ver en el comité de movilidad sin duda a raíz de todo esto que usted ha mencionado con relación al tema de la seguridad en la zona acá está el mayor Barranzuela que tiene responsabilidad sobre esta jurisdicción entonces le pediría por favor que hagamos una coordinación en temas de seguridad con digamos los pares de Barranco ¿no? para poderle dotar de mayor seguridad a la zona y con relación al tema de los acantilados al coronel Bea le voy a pedir que se refuerce porque si se dice que hay gente que está durmiendo lo que pasa es que nosotros estamos haciendo un trabajo continuo constante en los acantilados yo hago deporte muy temprano por ejemplo y veo que a las cinco y media seis de la mañana hay gente que está del serenazgo peinando peinando los acantilados para que si hay personas de mal vivir no estén ahí pero un poquito más allá está el límite con Barranco y en el límite con Barranco no quiero yo ser despectivo con nuestros vecinos pero ahí hay menos control en todo caso entonces lo que sí tenemos que hacer es una coordinación con nuestros serenazgos sin fronteras también para poder hacer que no haya gente mal vivir en los acantilados en definitiva el tema de las velocidades acá son temas muy importantes es un factor común casi de todas las intervenciones que han habido y lo que lo que he escuchado y que me ha preocupado es que a veces nuestro serenazgo entra en contra o no no respeta las señales hay que tomar nota con eso y lo mismo que le decía al señor Ferruso hace un momento si tenemos identificado a quien hace mal uso de las responsabilidades que tiene pues hay que actuar por favor y poder identificar a las personas yo les cuento algo que en lo personal alguna vez me sucedió y hoy en día todos tenemos un teléfono que casi todos los teléfonos tienen para tomar fotos creo que ya no conozco teléfonos que no traigan dispositivos para tomar fotos una vez priorizando llegar a una reunión puntualmente me bajé a la mitad de una cuadra y una persona me tomó una fotografía y me pasó un tweet y me dijo alcalde uno no se baja a la mitad de una cuadra y efectivamente tenía razón la persona o sea mi pensamiento había sido bajarme y rápido a la oficina donde tenía que ir para ir puntualmente a la cita lo hice pero mi bajada fue inadecuada entonces en lo personal también he aprendido una lección gracias al tweet que me pasaron si eso es un elemento que nos puede servir para corregir conductas de nuestro serenazgo de nuestro personal en general en buena hora por favor pásenos la información ¿de acuerdo? muchas gracias tenemos otra intervención buenos días señor alcalde muy buen día mi nombre es Fernando Puente Arnau hoy día me ha sorprendido dos cosas gratamente una ha sido que yo no me había presentado al municipio anteriormente como vecino a solicitar alguna mejora Luis este miércoles y estando sentado acá el día de hoy recibí una llamada de que me convocaban para el día lunes reunirnos y poder ver el tema el tema que fui a hablar el día miércoles coincide con el segundo punto que me ha sorprendido el día de hoy es que todos los vecinos de este parque parece que se hubiesen puesto de acuerdo en solicitar las mismas cosas lo que fui a pedir el día miércoles al municipio fue eso dentro de la lista de cosas que se han mencionado principalmente es la de la velocidad de los autos yo soy arquitecto urbanista y he estado pensando y tratando de entender cómo poder solucionar este tema creo que hay dos caminos el camino probablemente inmediato rápido para la solución no necesariamente el mejor y definitivo y el otro camino que probablemente tome un poco más de tiempo y sería ideal lograrlo en un proceso probablemente más complejo yo creo que el primer punto que tenemos que hacer en el parque es reducir la velocidad y probablemente los rompemuelles podrían ser y los carteles la solución pero creo que una mejor solución es que estas pistas dejen de ser pistas asfaltadas y sean pistas de tránsito reducido que pueden ser adoquinadas de otro tipo entiendo que eso es una inversión en números mayores otro punto que reduce la velocidad es reducir los carriles que tiene la vía alrededor del parque no encuentro necesario que este parque tenga dos vías vehiculares es un parque de barrio no es un parque metropolitano en el que la tienes que cruzar de extremo a extremo para ganar tiempo muchos carros usan este cruce entendiendo que es muy lento reducto para llegar al 28 de julio y que desde que se puso el semáforo en La Paz con Bajo Noña y Balboa la cola de esos autos también llega prácticamente hasta aquí entonces usan el largo del parque para cortar camino entonces creo que reduciendo de dos carriles a uno también se hace un impacto fuerte en el número de vehículos que circula se puede hacer y lo ideal para mí sería agrandar el parque también eso es una inversión mayor pero el punto inicial para lograr eso me parece que es pensar cómo fue este parque hace unos años hace unos años este parque no tenía el borde de cemento por el cual todo el mundo camina ahora era básicamente el jardín un sardinel y la pista y lo que empezó a hacer los vecinos en colaboración con el municipio fue a poner macetas para reducir el ancho de la vía y usar ese espacio para caminar y correr y hacer deporte y estaba todo el borde lleno de macetas yo creo que esa podría ser una solución inmediata para que para que tenga una vía de un solo carril y aprovechemos ese espacio que queda y que ya de una vez está asfaltado para que sea el espacio para correr con lo cual separamos al que está caminando o las personas mayores que están a otra velocidad con este otro espacio que está una grada más abajo en el cual los que están haciendo deporte lo pueden usar ese espacio podría servir también para los patinadores entiendo que una mejor solución para los patinadores si es que están buscando un sitio donde entrenar es ya que tenemos un parque para skate y otro para bicicross podríamos tener uno para ciclistas que no requiere mucho ellos requieren una vía que es muy delgada en dos metros se soluciona y que bordee algo podría bordear las mismas áreas del skate park o de la zona de bicicross y estaría resuelto que Miraflores les dé un espacio a los que quieren patinar y entrenar en algún sitio pero si no fue así podría ser esa la solución yo empecé a salir más seguido al parque y el día domingo vi como un auto mató a una ardilla cruzando a raíz de eso es que dije es momento de solicitar una reunión en el municipio para ver qué se puede hacer porque a raíz de eso me enteré que mascotas han muerto en el parque atropelladas por autos y tenemos que hacerlo antes de que suceda algo fatal a un ser humano puede ser un niño como mencionaban corriendo por una pelota cruzando la pista entonces hay que tomar medidas rápidas y creo que una de esas podrían ser y con eso de alguna manera si crecemos el parque tenemos una mejor calidad de vida si regulamos el tránsito también podemos con eso ordenar rápidamente a los patinadores y creo que se dan medidas que en algunos pueden ser más rápidas que otras pero si se pueden llevar a cabo sería ideal yo como vecino yo nací en Miraflores y toda mi vida he vivido acá no tengo ningún problema en colaborar si es que necesitan apoyo a nivel técnico como arquitecto como urbanista en poder ejecutar la documentación planos esquemas que necesiten como para poder avanzar más rápido con esto igual me han dicho que el día lunes a las 11 van a venir para revisar que se puede hacer con el parque eso es todo gracias muchas gracias arquitecto Puente Arnado por su intervención también es una intervención muy valiosa y muy altura le voy a pedir en lo personal que si me puede usted hacer algún dibujo digamos de lo que quisiera plantear y eso me lo hace llegar a mi oficina al despacho sin perjuicio del trabajo que va a estar haciendo a partir del lunes con los técnicos que lo van a visitar ¿por qué? porque creo que con este dibujo en el comité de movilidad podríamos discutir algunas posibilidades de lo que usted ha planteado esta mañana que tiene una visión de urbanismo entonces hay que hay que plantearlo para poder hacer una discusión y ver qué sale de ahí Goethe decía que él aspiraba a tener más luz nosotros como como funcionarios públicos y servidores públicos que tenemos que buscar poner el Estado al servicio de la ciudadanía tenemos que pedirle a Dios iluminación también para poder dar una respuesta adecuada a las inquietudes que hay y encontrar las soluciones que sean las soluciones equilibradas que todos buscamos y que todos queremos o que el consenso busca también para tener esta mejor calidad de vida que es lo que finalmente todos buscamos y queremos muy bien yo voy a pedir un par de intervenciones más puntuales y les pido este gran favor porque yo tengo una reunión pactada normalmente estas reuniones son de una hora y ya tenemos casi una hora y media les pediría que sean puntuales para poder tomar nota y podernos llevar estas propuestas ¿qué tal? buenos días señor alcalde mi nombre es Lucas Vargas vecino aquí del parque Melitón al lado de UNICEF en el edificio yo mi comentario va más como padre de familia nuevo con mi hijo de casi dos años que siempre disfruta este parque y son dos cosas bien puntuales primero Miraflores es un distrito convocante justamente y eso ha sido parte de la labor que ustedes han hecho entonces tenemos malecones tenemos una serie de cosas que nos permiten disfrutar a nosotros pero también a la gente que viene a nuestro distrito por lo tanto pienso que es importante saber que los que vivimos en edificios pequeños necesitamos espacios y salimos a la ciudad nos apropiamos de la ciudad de una manera distinta entonces disfrutamos de eso pero hay mucha más gente de otros distritos que también vienen y lo hacen así creo que el parque este parque especialmente es eso es un parque que convoca a mucha gente y que a veces molesta porque hay una serie de actividades que hay que respetar y yo creo que sí generar unos ciertos horarios eso con respecto al tema de los ciclistas que me parece que tienen derecho pero también respetando como todos han manifestado ciertos horarios y ciertas cosas ahora con respecto a los bebés que es mi preocupación mayor comparto con todos lo de la velocidad este parque por lo menos yo he contado cuando salgo con mi hijo hay más de 40 niños 40 bebés con las nanas y con los padres y con las madres entonces básicamente por horarios este es un parque de niños en la gran mayoría del tiempo ok en la mañana hacen deporte hay corredores hay este básicamente corredores luego en la noche los ciclistas y también hacen deportes con entrenadores personales pero la gran mayor parte del tiempo es de niños entonces yo ahí lo que pido si es uno el tema de los de los carros y dos pediría también al tema los de serenazgos siempre que yo he visto en el parque siempre saludan son unas personas muy correctas siempre están dispuestos a ayudar pero si me gustaría que como seguridad ciudadana se haga de repente un trabajo con todas las nanas con todos los padres para poder ir también servir como como personas que cuidan y que tienen la posibilidad de ayudar pero buscando una organización o sea aquí hay 40 o más niños más sus padres más las nanas que podríamos servir y estar y creo yo frente a una desgracia frente a un terremoto frente a algo que suceda estar un poco más organizados entonces yo lo que pediría a la municipalidad de repente es en una tarde en una mañana juntar cuando estamos todos los papás con los con los niños y las nanas para generar no sé de repente un polo de acción ciudadana para estar mucho más alerta Dios no quiera aparte de los accidentes con los niños puede pasar cualquier otra cosa entonces siempre estar alerta a esos temas muchas gracias por escucharme muchas gracias también el señor Vargas por su intervención acá nosotros tenemos la costumbre de cada cierto tiempo de venir con el serenazgo a hablar precisamente con las nanas para que no se vayan a dejar sorprender que tengan cuidado con los chicos hay personas que vienen y no veo que esté sucediendo gracias a Dios pero lo hemos visto en otros lugares vienen con un caramelo con un chocolate y tratan de llevarse a las criaturas entonces esos trabajos en prevención se están haciendo en los parques y en este lo hemos hecho si necesitamos reforzarlo lo vamos a reforzar aún más tenemos una zona acá en la espalda donde está usted donde hay un contenedor soterrado también para temas de emergencia si hubiese alguna emergencia este contenedor lo que va a hacer es nos va a permitir sacar lo que tenemos ahí y armar digamos tiendas de campaña yo no quiero decir hospital de campaña sería muy muy presumido de nuestra parte pero por lo menos para poder recibir a las personas que si hay un terremoto o una ocurrencia muy grande en un primer momento y después derivarlos a los a los nosocomios a los hospitales del caso esto lo hemos trabajado con mucho cuidado queremos que esto nos sirva ante una eventualidad y siempre todo lo que es prevención es algo que está presente en el trabajo de este comité de seguridad ciudadana ahora en definitiva nos vamos llevando un montón de información porque una cosa es lo que uno puede hacer en el gabinete con los asesores y con las personas que se discuten temas o proyectos y otra cosa es lo que vive en el día a día el vecino el vecino que sale con su hijo el vecino que sale con su mascota el que sale a hacer deporte o el que simple y llanamente está en su casa y quiere tener tranquilidad en sus casas entonces eso es lo más valioso de esta reunión señor Barrios vamos a ahí creo una intervención más ¿no? mi nombre es Jaqueline Tuzar yo vivo aquí en el parque perdón no le escuché bien el nombre Jaqueline Tuzar yo vivo aquí en el parque y trabajo a dos cuadras en la avenida de la paz también ¿no? fíjese yo vengo a tocar el punto de la bulla lamentablemente bueno no sé si lamentablemente pero Dima está creciendo Miraflores también muchas de las casas que vienen en este parque se han demolido y se están construyendo departamentos y constantemente tenemos obras si no es de una son dos dos departamentos que se están construyendo a la vez ¿no? y existe el problema de las máquinas que se utilizan los gritos que se dan entre los maestros que trabajan ¿no? entonces ver de qué manera esto se puede solucionar fíjense nosotros con mi esposo tenemos una fábrica de muebles ¿no? y para cortar la madera nos hemos tenido que ir a chorrillos a un sitio alejado donde podemos usar las máquinas sin embargo en los edificios que se construyen aquí se permite tener las mismas cortadoras las mismas máquinas para las cuales nosotros nos hemos tenido que ir a un sitio lejano por la bulla para no molestar a los vecinos y aquí en las obras se permite esto ¿no? yo sugiero sugerimos acá que por favor si los arquitectos ingenieros pueden hacer sus cortes de madera la habilitación de toda la madera en las fábricas en los talleres y la traigan ya habilitada no es necesario de ninguna manera traer las cosas para trabajarlas aquí en obra ¿no? y molesta a todos los vecinos yo le digo yo vivo y trabajo aquí en Miraflores y es una bulla tremenda la que hay ¿no? entonces estamos seguros nosotros trabajamos en esto y sabemos que las cosas pueden venir habilitadas a todas las obras no es necesario que estén las máquinas acá y otro punto también con respecto a la bulla es las reuniones sociales ¿no? fíjense la semana pasada ahí juntito a mi casa tenía yo un un matrimonio en el piso de arriba de mi departamento y al costado un evento o sea en la casa del costado ¿no? de verdad que yo cuando vi que toldaban todo en un sitio y en otro dije wow ¿qué? ¿a dónde me voy? ¿dónde me voy a dormir? ¿no? y bueno eso es algo común y como digo cada vez vivimos más personas ¿no? si no es en un departamento es en otro pero es la música los gritos la bulla y realmente necesitamos descansar ¿no? a veces hasta días de semana y bueno tenemos hijos que estudian ¿no? que van al colegio a la universidad y tenemos que ver cómo convivimos de la mejor manera ¿no? yo de verdad solicitamos qué cosas podemos hacer ¿no? qué normas podemos poner para poder vivir de una manera armoniosa ¿no? porque está bien uno tiene derecho a disfrutar de su vivienda de su casa a disfrutar de los eventos de sus cumpleaños y todo pero no es algo que se puede hacer pues todo el tiempo o con un permiso no sé que esté normado de alguna forma ¿no? una pequeña cosita más es que me había olvidado hace un par de años en mi edificio donde yo vivo se hicieron dos obras ¿ya? yo soy diseñadora de interiores me encanta remodelar me encanta trabajo en esto me encanta pero se hicieron dos obras en las cuales derrumbaron el departamento o sea metieron los martillos no sé cómo se llaman estos martillos que demuelen ¿no? demolieron escaleras de concreto se bajaron muros enteros entonces esto es algo que creo que también se tiene que normar ¿no? duró un año cada obra un año la de arriba y un año la de abajo entonces de verdad tiene que haber alguna normativa que pueda ayudarnos con esto sino el bien del otro viene a ser el perjuicio de uno ¿no? y ahí ya se perdió la convivencia se malogró la relación entonces quisiéramos ver de qué manera podríamos solucionar esto y un último punto que un último punto es aquí en el parque yo le pediría que sea breve por favor porque tengo que salir de esta reunión que le he mencionado es los niños efectivamente usted sabe que vienen a jugar acá yo tengo una nieta que viene acá a jugar al parque y los perros también tengo un perro y salen al parque obviamente y se recogen los excrementos de los perros pero de todas maneras quedan residuos yo sugiero si es que es posible tener una zona para animales y una zona para niños porque los niños están en el jardín están tocando todo y están comiendo residuos de verdad he sacado fotos para poderlas mandar a la municipalidad pero ya que están acá lo digo porque es peligroso y es un parque grande donde se podría dar una zona para perros y otra zona para niños y que sea una zona segura eso es todo y muchas gracias a la señora Trussard por las expresiones fíjese que importante es lo que usted acaba de mencionar y como lo que para algunos es muy importante para otros no necesariamente tiene tanta importancia y a que me refiero al tema de la generación de un consenso hemos medido en algún momento acá la posibilidad de tener un canil una zona especial para perros y hay gente que no quiere eso aquí en el entorno del parque siempre estamos buscando el equilibrio para que se pueda vivir en armonía y en este consenso que es importante respecto de los ruidos molestos Pamela Bravo está por acá levanta la manito Pamela Pamela ve los temas de asuntos ambientales te pido que tomes nota de todo lo que se ha hecho te he visto también tomando la nota del caso y vamos a verificar determinadas cosas estamos haciendo una serie de campañas por ejemplo saca la mano del claxon estamos multando también el mal uso de alarmas pero todavía siento que hay más cosas por hacer sin duda ahora los ruidos muchas veces son producidos por inconductas de personas en las propiedades horizontales les voy a poner un les voy a contar otra anécdota hace poco fui invitado a una reunión de una persona que cumplía años en su departamento a mi también como a ustedes les gusta la vida social fui los visité fueron muy cuidadosos y es más la gente bromeaba en el departamento decían no hagan bulla porque este es el alcalde si hay bulla va a venir el serenazgo en realidad quien llegue es fiscalización y apenas me fui la dueña de casa subió el volumen es verdad subió el volumen por supuesto que al poco tiempo yo me entero de esto porque la dueña de casa me llamaba me dice me puedes ayudar esta fiscalización abajo entonces le digo oye por favor donde está tu coherencia como vecina haces una una cosa y después quieres deshacer una cosa o sea es a veces es impresionante como las personas nos quejamos me acaba de pasar también con con otra vecina que se quejaba de que por qué los carros bloqueaban las rampas para personas con discapacidad y tenía esa fijación bueno ayer le ha llegado una notificación porque estaba mal estacionada no bloqueando una rampa pero estaba mal estacionada y me llama y me dice ¿podemos hacer algo? le dije sí podemos hacer muchas cosas paga tu multa primero y después seguiremos haciendo muchas cosas por el distrito entonces yo lo que pido siempre es la coherencia de las personas y si usted vive en un edificio mucho pasa por la junta de propietarios el primer anillo vamos a decir de seguridad de convivencia de no generación de ruidos es la junta de propietarios hay que ponerse de acuerdo y usted decía hay que normar cosas las demoliciones las mejoras todas estas cosas están normadas Raquel Ore está por acá que es nuestra subgerente de obras privadas todo tiene que pasar por ahí y si no ha pasado por ahí tiene que caer fiscalización porque no se puede hacer un imaginemos este edificio que está acá de pronto alguien quiere demoler una zona estructural le hace un daño al edificio y eso genera un riesgo para todos entonces las cosas si están normadas hemos tomado nota de las cosas que ha mencionado y vamos a proceder teníamos una última intervención y ahora si les voy a pedir por favor que con esta breve intervención terminemos la reunión del día de hoy para yo poder llegar a la siguiente reunión quien es el señor o la señorita porque veo que están han venido juntos no que tal señor alcalde no 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 quien va a intervenir usted porque los veo que han levantado la mano a la vez la señorita quien tiene la quien tiene la palabra a los dos pues ya a los dos brevemente por favor para no para no ser este antideocrático por favor adelante muy buen día ¿cómo se llama usted señor? mi nombre es John Sánez John Sánez soy vecino de la zona 1B interrumpiendo una zona ahorita pero en la zona 1B la zona 1B es la zona más extrema del distrito que es la zona que está pegada a San Isidro exactamente que milagro por acá no sé cuál es el tema porque estamos tocando asuntos de la zona ¿no? sí justamente disculpe la situación pero la zona 1B es el corazón de Santa Cruz específicamente desde este comienzo de lo que es el año hasta ahora se están generando bastantes situaciones de robos y asaltos el punto más puntual es lo que es el asesinato del señor Cambista a dos cuadras de mi casa por ejemplo en la avenida del ejército ok respecto a la situación de esto se vienen generando descuidos respecto a esto un punto es el parque María Reich tiene una bajada que tiene años esa bajada de la playa que está completamente descuidada ¿no? si puedo hacer una brevísima interrupción con relación a esa bajada dos cosas la primera en aras al tema temporal y poder respetar también los horarios que tenemos yo le voy a pedir que todos los temas de su zona de la zona 1A se quede usted conversando con nuestro gerente de seguridad ciudadana con el coronel Augusto Vega García porque lo que hemos querido priorizar es lo de esta zona ¿de acuerdo? no quiero dar la sensación de que no se le quiere escuchar a usted porque viene de otra zona lo vamos a escuchar y solo quiero terminar de complementar la idea diciéndole que esa bajada es una bajada que fue hecha por Lima Metropolitana desde la época de la señora Susana Villarán y ahora con su castañeda no han solucionado un problema está mal hecha está en arbitraje Lima Metropolitana tiene un arbitraje con los constructores y no se puede tocar esa bajada si necesitamos reforzar la seguridad voy a pedir que la reforcemos en la coordinación que va a hacer usted con el señor Vega García sí por último solo para mencionarle hay un documento con 145 personas los que hemos podido afirmar respecto a esto es una preocupación constante y las personas de mal vivir duermen en esa bajada por eso aumentan los asaltos y robos aumentados los positivos aumentados la información que nos da el jefe de área de la zona que no sé si usted ha escuchado el informe al iniciar la reunión es que ahí no hay personas de mal vivir durmiendo si usted tiene alguna información distinta vamos a contrastarla para poder verificar esta situación ¿de acuerdo? bueno señor alcalde por último solamente me gustaría que usted diera un paseo con muchas autoridades ahí porque hay un descuido total la punta del iceberg creo que es en todas las zonas es la seguridad nada más sin duda señor Sanés yo personalmente paseo mucho el distrito lo recorro y lo recorro continuamente y no lo recorro en auto lo recorro por lo general en bicicleta y lo veo y lo veo y voy percibiendo todas las cosas que también los vecinos pueden ver en los distintos sitios tenemos ahora la última intervención por favor buenos días buenos días pedimos una retacitación su nombre por favor Claudia Pantoja una retacitación porque se han encontrado ratas y esas de ratas una desratización la pide aquí en el parque si también y 28 de julio un favor está el señor Manucci Roberto Manucci se van a quedar coordinando la zona exacta donde esto ha sucedido y efectivamente si hay necesidad entramos con este procedimiento de ratización eso es todo gracias muchas gracias también bueno muchas gracias queridos vecinos gracias a los miembros del comité ha sido creo una reunión muy muy favorable fructífera sacamos cosas no hemos terminado señora María por favor le pido un poquito de un minuto nada más para ir cerrando llevamos cosas muy valiosas de esta reunión cosas que trascienden el tema de seguridad ciudadana pero si son temas de seguridad humana hemos asumido un compromiso hemos tomado nota de todas las cosas que esta mañana se han dicho y vamos a trabajar nos comprometemos a trabajar en el desarrollo de todos los elementos que han sido discutidos hoy